Y así es mi vida, ruina, compa güerito de noche, compa Tommy, fiero un parche de ríos, parientes En esta vida siempre es lo mismo, con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana, ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito, han de ir cambiando Y entre más billetes pierdas, los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas, y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie, porque siempre fallan, no salgo del dilema Mejor le doy pa' delante, y con unas tejates, mi mente se dispersa Odio las humillaciones, también las traiciones, y las corrientadas Porque ya pasé por eso, aguante los desprecios, y tantas patadas Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante Y es cosa pasada Tengo mente maliciosa, para hacer las cosas, que todo salga bien Yo digo que es por los golpes, que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un peso, el rico y el queso, son la mejor comida Con leche recién ordeñada, de una buena vaca y tortillas de harina Como recuerdo el consejo, de mi pobre viejo, nunca se me olvida Ya pasé por todo eso, ya les dije el rezo, de la vida ruina